¿Qué pasó anoche? Vino el capitán de ellos a pegarle a Berta, pero intervino enseguida la policía, no llegó a Mayores y fue expulsado el 6 de ellos por ir a agredirlo a Berta y Berta por el flujo violento, o sea que el que agredió realmente fue el jugador chileno. Así que, y después fue echado otro jugador argentino que no correspondía, fue una obstrucción que el árbitro interpretó que era para expulsión, pero como la mayoría de la jugada la interpretó a favor de Chile, el partido se había tornado un poquito fuerte, pero no era para lo que están diciendo, aparte, te vuelvo a repetir, el jugador chileno fue el que fue a buscar las manos con contra Berta porque le había hecho un flujo violento a un compañero de ellos. ¿El público estaba hostil con ustedes? No, el público no, estuvo bastante tranquilo, no había mucha gente, había sido televisado y era una noche fría, así que no había mucha gente, pero no, no, la gente no estaba en el clima que dicen que había acá en la cancha. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.